Estamos exprimiendo los bienes del planeta, exprimiéndolos. Como si fuera una naranja, generando una deuda ecológica. ¿Quién va a pagar esta deuda? Tenemos que cuidar la creación con responsabilidad. Cualquier daño al ambiente, por tanto, es un daño a la humanidad. Por eso, somos invitados a este, su programa, Laudato Si, una reflexión sobre la Casa Comuna. Buenos días. Hoy finalizamos una semana más de esta reflexión de la Laudato Si. Bienvenidos a seguir conociendo y profundizando en este documento y a seguir tomando conciencia del cuidado de nuestra Casa Comuna. Bienvenidos. El ser humano, a lo largo de su vida, ha logrado establecer diferentes cosas que le permiten construir y crecer en su propia vida. Crearse expectativas, sueños, realidades que permitan su propio desarrollo y le lleven cada vez más a explorar su propia realidad cristiana. Siendo así, que él mismo puede de verdad verse en un lugar en el cual le permita estar más arriba, tal vez, de la creación. Sentimos que somos la cúspide de esta pirámide en nuestra creación, en nuestra realidad como seres humanos, como seres vivos. Y nuestro entorno simplemente se ha convertido en una herramienta que utilizamos para nuestro quehacer. Hoy debemos nosotros recordar que somos administradores de una creación de la cual participamos, en la cual vivimos, nos movemos y existimos. Y debemos siempre reconocer la importancia que tiene esta misma para de verdad sentir que todos somos una sola creación, que todos hacemos parte de una misma realidad que ha sido creada por nosotros. Sabiendo esto, tenemos nosotros que proyectar mucho más nuestro sentir cristiano. Debemos reconocer que no solamente somos nosotros el centro de una creación, sino que hacemos parte de la misma. Hoy escucharemos a William Fernando Contreras Ochoa, rector del Colegio Agustín Nieto Caballero de Betoyes. Él nos comentará un poco sobre esta realidad y nos hará tomar conciencia de que somos seres humanos, parte de una creación y que somos administradores de la misma. En cíclica el Papa Francisco, donde nos reflexiona sobre el estado del medio ambiente y la ecología, y hace un llamado a la adecuada conservación del planeta. Dice el Papa que San Francisco de Asís llamaba hermana a la tierra, y nosotros nos sentimos sus sueños, la explotamos. Que el efecto del pecado se pierde cuando hacemos enfermedad al medio ambiente. Como Juan XXIII, que dejó una encíclica a los hombres de buena voluntad, este Papa, San Francisco, dedica este a todos los habitantes del planeta. Es necesario reconocer la raíz humana y la crisis psicológica. Propongo que nos detengamos en el paradigma, en el antropocentrismo deshumanizante y en el pecado, para que el ser humano reflexione sobre el mundo. El antropocentrismo moderno ha colocado la razón técnica sobre la realidad, sobre la razón. Unas presentaciones inadecuadas de la antropología cristiana, como si el cuidado de la naturaleza fueran de él. Que el hombre sea señor del universo no pueda interpretarse como algo espótico, sino como una responsabilidad. Si el ser humano se declara autónomo de la realidad, se constituye un dominador absoluto, es la base misma que lo hace el coronario. Dado que todo está relacionado, todo es compatible, la defensa y la naturaleza no hacen posible que el aborto sea parte del antropología. Básicamente, no queremos que el mundo esté lleno de crimen, de explotación de personas como las trata de blancas, al narcotráfico, al comercio de diamantes ensangrentados o de pieles de animales en vía de extinción. Para concluir, cuando el ser humano se coloca a sí mismo en el centro, termina dando absoluta prioridad a sus convicciones y todos los problemas se vuelven relativos. Es la invitación que nos hace el Papa, para que cuidemos nuestra casa, el mundo que nos vivimos, el mundo que nos rodea y en el que interactuamos. Gracias. 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 Bueno, queridos hermanos, le damos gracias hoy a ustedes por seguirnos escuchando en este programa Laudato Si, una reflexión sobre la Casa Común. Le damos gracias al profesor William, rector del Colegio Agustín Nieto Caballero de Betoyes, por su reflexión. Le damos gracias a Giamondo y a Pastoral Social por permitirnos llevarles a ustedes este documento de la Laudato Si. Hoy estamos felices porque es la víspera de la fiesta de nuestro Beato Jesús Emilio Jaramillo, nuestro obispo mártir, al quien le encomendamos también que siga suscitando trabajadores para esta Casa Común, para que la sigamos cuidando. Los esperamos la próxima semana para seguir reflexionando en este tercer capítulo de nuestro documento y seguir reflexionando sobre nuestra Casa Común. Muchas gracias.